Hola. En esta presentación, vamos a trabajar algunos problemas de tipo prueba, problemas de tipo más pequeño que podrían estar en un formato de tipo de opción múltiple. Así que vamos a empezar aquí con este problema. Tenga en cuenta que un tipo de problema más largo como este podría ser útil para leer primero la última oración, lo que podría ahorrarnos a veces que sabemos lo que va a pedir al final, y luego, cuando lo leemos, es bueno simplemente trazar esos números que luego podemos usar en un momento posterior. Entonces vamos a decir que para mantener un saldo de 10.000 estoy leyendo esta última frase, para mantener el saldo de 10.000 requerido durante junio, ¿qué debe hacer la empresa? Así que podemos ver que estamos hablando de una cuenta bancaria. Veo una cuenta bancaria aquí. Queremos mantener un saldo de 10.000 dólares. Así que parece que tenemos que medir básicamente la actividad en la cuenta bancaria. Entonces, a medida que lo leemos, voy a enumerar una especie de datos, y los ingresaré en Excel para que podamos registrar esa información. Así que compañía, así que voy a leerlo desde arriba. Ahora. La empresa ha preparado un presupuesto de caja para el mes de junio. Presupuesto de tesorería para el mes de junio. La empresa tiene 11.300 en efectivo al principio. Así que solo voy a decir, muy bien, comenzando con el efectivo. Y voy a decir que hay que empezar a equilibrar el equilibrio. Estamos hablando de las cuentas de efectivo. Solo diremos que el comienzo comenzó con 11.300, 11.300 y anticipa 30.007 en recibos en efectivo. Así que voy a decir que está bien. Recibos. Creemos que vamos a sacar otros 30.700 recibos en efectivo. Y 30 de esos 35.900 en desembolsos. Así que vamos a tener que pagar. Se trata de un presupuesto, por supuesto, de desembolsos y de recibos. Estamos estimando. Solo voy a abreviar. Vamos a decir 35 lo haré, lo haré un negativo, negativo, 35.900 y notarán que subrayé eso con el subrayado aquí ya que las ventas se han subrayado. Bien. Y ver qué más tenemos. La empresa tiene un acuerdo con el banco para mantener un saldo mínimo. Solo voy a anotar eso aquí, saldo mínimo. Queremos un saldo mínimo en nuestra cuenta corriente de 10.000 que sea como nuestro colchón. No queremos ir por ahí. Nos dicen a nuestro banco, oye, si bajamos de 10, entonces danos un préstamo automático, porque necesitamos 10 allí en un momento dado. En caso de emergencia, actualmente tenemos un préstamo al banco del 31 de mayo de 15.000. Muy bien. Así que solo voy a anotar eso al margen. Así que ahora tenemos que leer de nuevo esa última frase. Para mantener el saldo requerido de 10.000 durante junio, ¿qué debe hacer la empresa? Bueno, veamos en qué punto estamos. El balance final a partir de ahora. Dijimos que solo voy a resumir estos. Teníamos un saldo inicial de 11, 3 más recibos de 37 que es lo que creemos que va a pasar, por lo menos en desembolsos de 35.9. Así que sumamos que es igual a la suma de voy a decir esto más esto, menos esto. Esa es la suma de estos. El último es un número negativo. Decimos, entramos, obtenemos el 6.001, por supuesto, todo lo que hicimos fue en una calculadora, digamos 11, 3 más 30.007 menos el 35.9 nos da el 6.1. Ahora vemos que está por debajo de 10.000, ¿verdad? Eso está por debajo de 10.000, ese es nuestro saldo mínimo. Así que necesitamos un mínimo de 10.000, ¿qué va a hacer el banco? Va a aumentar nuestro préstamo entonces. Así que voy a sublayar esto, y voy a decir que necesitamos, entonces un préstamo que sea igual a 10.000 menos lo que hay actualmente allí, el 6.1. Eso significa que necesitamos otros 3.9. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a estar, ya sabes, en las respuestas, cuando miramos una pregunta de opción múltiple, vamos a tener que obtener un préstamo. Tenemos que aumentar el préstamo para este 3.9. ¿Cómo va a afectar eso al total de nuestro préstamo? Porque el saldo actual del préstamo es de 15, por lo que también aumentará nuestro saldo. Lo va a aumentar en los 3.9, y actualmente tenemos un saldo de 15. Por lo tanto, la clave de respuesta podría decir que necesitamos aumentar el préstamo en 3.9. La clave de respuesta, otro tipo de variación de este problema, podría decir que, bueno, ¿cuál va a ser el saldo del préstamo después de que termine este mes? Y eso sería 18.9. Muy bien, tenemos el siguiente aquí. Una vez más, voy a tratar de leer esa última línea, y ver si puedo obtener alguna información antes de leer todo el asunto. Por lo tanto, la última línea dice que, a partir de aquí, calcule los gastos de ventas proyectados que se informarán, en el presupuesto de gastos de venta para el gerente para el mes que finalizó el 30 de junio. Así que vamos a tener eso en mente a medida que lo leamos. Así que voy a empezar desde arriba. Ahora, la empresa vende un producto por 700 dólares, por lo que el precio unitario va a ser de 700, solo registraré eso en las ventas de unidades para mayo. Así que vamos a decir mayo, y voy a poner un encabezado aquí mayo, y diremos ventas de unidades. Las ventas de unidades para mayo van a ser 400 y simplemente sabemos, ya sabemos que tenemos este precio unitario. Así que voy a poner eso aquí, y voy a decir, está bien, bueno, el precio unitario va a estar aquí abajo. Y podrías volver a escribir esto, sé que estoy formateando, y el formato es la mitad del problema, ya sea que lo hagas a mano o en Excel. Así que vamos a ponerlo, tratar de ponerlo en este tipo de tipo de cuadrícula. Formato. Así que vamos a decir, muy bien, bueno, las ventas de unidades están aquí. El precio unitario está aquí. Así que eso es lo que tenemos para mayo. Hasta ahora, se espera que 400, las ventas aumenten los meses del año anterior en un 3%, por lo que sabemos que estamos buscando, si buscamos en la respuesta, estamos buscando junio. Así que tenemos mayo aquí, y luego tenemos junio. Así que tenemos que pensar, bueno, bueno, ¿qué va a pasar con junio? Entonces, en base a esto, ahí es donde queremos ir. Voy a formatear esto e ir aquí, y sabemos que las ventas de unidades van a aumentar en un 3% de maneras que podemos calcular eso. Vamos a decir que las ventas de unidades son 400, así que para las ventas de unidades de mayo, tenemos 400 y va a aumentar en un 3%, así que podríamos decir, está bien, bueno, el aumento va a ser del 3%, voy a poner el punto 3, y voy a volver a esa celda. Vamos a ir a la alineación, de la pestaña inicio. Y recuerda, si sumo decimales, 3% es punto 3. Si movemos esto, movemos el decimal, o podemos convertirlo en un porcentaje, 3% y luego si multiplicamos eso, vamos a decir, está bien, bueno, el aumento entonces es 4000 por 3%, va a aumentar en 12. Así que el aumento va a ser de 12. Así que este es el aumento, yo diré el aumento porcentual, y este es en realidad el aumento real en dólares, y ese va a ser el 12. Así que ten en cuenta que podríamos hacer eso un poco más rápido diciendo, está bien, bueno, si es 400 y va a aumentar en un 3% en lugar de poner 3%, podríamos poner 100% más 3% es 1.03. Así que ten en cuenta que podemos hacer esto mucho en un cálculo. Vale la pena señalar que esto es decir que 1.0303% del número original significa que va a ir a 412, ya sabes. En lugar de tomar este 412 y decir, ¿cuáles son las nuevas ventas van a ser 400 más 12? Podríamos hacer eso con un cálculo, diciendo 400 por 1.0303% eso nos dará ese 412. Así que si hiciera eso aquí de nuevo, lo que estamos haciendo es decir, estoy tomando esto 400 veces 1.0303% 1.03 que nos da el precio unitario de 412 veces 700. Así que realmente no necesitamos calcular mayo, pero si quisiéramos, podemos decir, está bien, mayo es 400 unidades por 700 por unidad. Entra que sale a 280 ventas. Y luego junio va a subir a 214,412 unidades por 700 por unidad. Y eso nos da el 288.4. Ahora lo que estamos buscando son las ventas. Y lo que buscamos son los gastos de venta. Entonces nos dicen que los gastos de venta son el 3% de las ventas. Tenemos comisión. La tasa de comisión va a ser del 3%. Así que, una vez más, ese es el punto o el 2%. Lo siento, es el 2% punto. Oh, 2. Así que voy a volver allí en ese punto, o 2. Voy a ir a la pestaña inicio. Vamos a ir al grupo de los números y de nuevo, podría aumentar los decimales punto o 2. Es lo mismo que si digo el signo de porcentaje, 2%, y eso significa que la comisión será las ventas de 288, 4 por 2% por el punto o 2 en la calculadora. Y eso nos dará la comisión de este 5,768. También pagamos un salario. Entonces tenemos un salario, un salario de ventas, para el gerente de ventas de 3,000. Por lo tanto, el total de las ventas entonces sería el gasto de ventas. Sería la comisión, 5,768, más el salario que les pagamos, y eso nos dará el 8,768, para los gastos de venta. Así que tenga en cuenta que el problema, el problema principal con este tipo de problema, es básicamente formatear la información, ponerla en un formato que funcione. Obviamente, en Excel, es bueno porque puedes mover cosas. Si no tiene Excel, entonces debe acostumbrarse a cómo formatear diferentes tipos de problemas para que pueda hacerlo de manera eficiente a mano. Sería el mismo tipo de gráfico de cosas como este, pero quiere ser capaz de hacerlo de manera eficiente a mano. Muy bien. La próxima aquí, una vez más, voy a tratar de comenzar leyendo esa última línea primero para ver si podemos obtener alguna información sobre lo que hay que hacer antes de leer todo el asunto. Así que la última línea comienza justo aquí, con las compras presupuestadas del producto para el año sería. Así que tenemos que averiguar cuáles serán las compras presupuestadas de así que tenlo en cuenta mientras leemos todo el libro. Aquí, empezando por la parte superior, tenemos el presupuesto de ventas para Corp, muestra que 20.200 unidades del producto A y 20.200 unidades del producto B se van a vender a precios de 10,20 y 12,20 dólares. Respectivamente, el inventario final deseado del producto A es 30 porcentaje superior a su inventario inicial de 2.200 unidades. El producto B del inventario inicial es de 2.700 unidades. El inventario deseado es 3.200. Bien, vamos a intentar centrarnos en el producto así que tenemos que averiguar qué es lo que tenemos que comprar. Ahora, cuando pensamos en lo que necesitamos comprar, tenemos que comenzar esa conversación con ¿cuánto creemos que vamos a vender? ¿cuánto creemos que vamos a vender con el producto A a lo largo del año? Así que las ventas proyectadas del producto A, porque en eso nos estamos enfocando aquí, es de 20.200 unidades. 20.200, así que eso es lo que necesitamos, 20.200 unidades ahora que sí, si eso fuera, si estuviéramos empezando de la nada, eso es cuánto, eso es lo que tendríamos que comprar o producir básicamente si quisiéramos vender tanto. Pero este no es nuestro primer año, lo que significa que ya tenemos inventario inicial. Así que no tenemos que tener los 20.200 enteros porque ya tenemos algunos en el inventario inicial. Y también es cierto que queremos básicamente un cojín al final. Por lo tanto, queremos un inventario final deseado. Y así, queremos algo al final, ¿y cuál será ese inventario final deseado? Ahora nos van a dar el número de inicio donde eso es lo que normalmente sabremos, y luego básicamente vamos a calcular a partir de eso cuál es el final deseado. Así que nos dicen que aquí, el inventario final deseado del producto A es un 30% más alto que su inventario inicial. Así que voy a hacer eso en un cálculo separado. Vamos a decir que el inventario inicial es de 20.202.200, y queremos que sea un 30% más alto, porque va a ser un 30% más alto para el inventario final. Entonces, ese sería el punto 3. 30%, o si vamos a la pestaña inicio, voy a agregar algunos decimales, es el punto 3, que sería 30%, o si presionamos el signo de porcentaje, 30% lo mismo. Eso significa que queremos un aumento de 2200 por 30%, y eso nos dará el aumento de 660, que es la cantidad del aumento. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo final? Entonces queremos que sea esto, 2200 más el aumento, el aumento del 30% de 660 ahora, una vez más, podríamos hacerlo más rápido. Podríamos hacerlo más rápido. Podríamos decir, está bien, el inventario inicial es 2200, 2200 veces, no 30% sino 100 más 30% 1.3 1.3, y si vamos a los números de la pestaña inicio y agregamos decimales, es 1.30 1.3 es lo mismo que si lo hacemos un porcentaje, el 130% y lo hacemos con un cálculo, entonces vamos a decir, bien, quiero esto 2200 veces los 100 originales más el 30130%, y eso nos llevará al 60 de 2008. Entonces, si estuviéramos comenzando en un punto de cero, no tenemos ningún inventario. No tenemos ningún inventario, necesitaríamos producir las ventas proyectadas en unidades, 20200 y tendríamos que producir lo suficiente para tener nuestro inventario final deseado, que, en este caso, resulta ser el inventario inicial, solo voy a recalcularlo aquí, 20.2200 veces, 1.3 130% entra. Así que ahí está eso, está bien, y luego eso es lo que tendríamos si no tuviéramos algo allí, pero ya tenemos un equilibrio inicial. Ya tenemos un saldo inicial y vamos a restarlo. Entonces, si no tuviéramos ningún saldo inicial, tendríamos que tener los 20.200 más esta cantidad para un colchón al final, pero ya hay algo allí al principio. Así que vamos a decir menos los 2200 que están ahí al principio. Entonces, si resumimos eso, entonces vamos a decir lo que necesitamos producir. Entonces van a ser estos 20.002 más lo que queremos al final, menos lo que ya está ahí. Y ese será el 20.00860. Si hiciéramos eso en una calculadora, todo lo que estamos haciendo allí sería, por supuesto, tomar los 20.200 más los 2860 menos 2200, lo que nos da los 20.00860. 2200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias.